¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que Negras lo que está tratando aquí es de pelear la diagonal de B1 a H7 Sí, aunque esta jugada en un principio parece que es con intención de fincha de alfil, no tiene absolutamente nada que ver con eso. La idea es pelear la diagonal blanca. Podemos ver la otra variante. La variante alterna después de E6 jugar caballos E3, blancas. Y D5, bueno, esta es la posición normal de la ortodoxa. Y de un poco. Aquí la variante del cambio a mí me parece mejor. Un poco más cómoda ya que alfil C5, C6 y dama C2. Blancas tiene mayor control de la diagonal. Y ahora alfil D7, D3, enroque y ahora alfil D3 y blanca se queda con la diagonal blanca. Y más adelante puede ir aventando el peón de A y el peón de B, planeando un ataque a las minorías. En el cuenco de la dama efectivamente. Pero bueno, la posición a la que llegamos con G6 también me parece bastante cómoda. Es una línea interesante la que plantea aquí Alexandra. Continuamos con la partida. Alfil G5, alfil E7. Para defender, como decíamos, la idea no era el fianchetto. La idea era pelear la diagonal. Después de E3, viene alfil F5, presionando a la dama y se tiene que hacer el cambio de alfiles. Eliminamos nuestro alfil malo. En este caso, el alfil malo de Negras lo eliminamos. Alfil por, dama por. El caballo de B a D7. Y alfil H6. Alfil H6 y a pesar de que Negras tiene la opción de alfil en F8, cambiar los alfiles. Me parece más activa la idea de caballo G4, la que jugó Costeñuc. Alfil F4. Y viene aquí una novedad teórica para esta línea. F5. Sí, esto no se ha jugado jamás, pero tiene una idea muy lógica. Posiblemente sí se ha jugado, pero no está en las bases de datos, ¿verdad? Bueno, sí, eso es cierto. La idea es controlar el punto fuerte de E4, que sería un excelente lugar para un caballo. Exactamente. Es una casilla bastante importante en este caso. Lo estamos viendo en este momento. Se ve claramente cómo esa casilla genera mucha presión en la posición de Blancas si la controla Negras. Tiene sus contras porque también tiene la... Blancas tendría en la casilla E5. Pero hay una diferencia importante porque en la casilla E5 no es una casilla que se encuentre frente a un peón adversario. Por eso me resulta más importante la casilla E4 que la casilla E5. Exactamente, sí, ahí este... digamos que fija la debilidad de Blancas por el peón que se encuentra en E3. Y aparte está generando mucho espacio para Negras en este caso, ¿no? También el avance en F5. Y bueno, continúa H3 tratando de correr al caballo, pero pues me parece que es justo lo que quiere Alexandra, ¿no? El caballo se va a F6 con idea de meterse en E4. Caballo G5. Viene de meterse en E6. Viene de la levita. Brillantemente con caballo en F8. G4. Aguas. Aquí viene un pequeño detalle importante. Este es una pequeña trampa de Shenyang. Hay que reconocérselo a la maestra internacional. Que tiene un buen planteamiento este cambio de peones. Aunque parece que Blancas está perdiendo dos peones. En realidad hay una combinación táctica muy fuerte ahí. Ya que si... Ya que al tomar el peón... Peón por. Caballo por. Este... Tenemos las ideas de... Tenemos la idea de caballo por H7. Un sacrificio brillante realmente. Y si tomamos de torre... Viene torre por H7. Caballo por H7. Dama por G6. Jaque. La mejor casilla para el rey en este caso es F8. Ya que en D7 realmente queda muy mal con la posición con el alfil y la dama. En esa diagonal. De hecho peoríamos ambas piezas. Ya que si el rey de 7 vendría... Dama por caballo jaque. Rey 8. Y ahora dama por G6. Y ganamos el otro caballo. Efectivamente. Rey F8. Dama por G4. Y ahora Blancas tiene una clara ventaja con peón de más. Ah, sí. La posición de los reyes sobre todo. Exactamente. La posición del rey negro se ve muy vulnerable. Y no se ve muy bonito. No se ve que vaya a acabar muy bien eso para blancas. Para negras en este caso. Pero bueno. Y la otra idea es... Tomar de caballo... A lo que viene igual... Dama por G6. Jaque. Nuevamente la casilla idónea para el rey es Cp8. Dama por G4. Y aún así Blanca sigue teniendo la ventaja. De hecho posiblemente es un poco peor. Ya que en esta variante... Este... Negras no puede ni siquiera mover ese caballo. Ya que está... Está clavado. Ajá. Está parcialmente clavado con... Por las torres. Bueno, entonces... De Costeniuk evita la trampa. Brillantemente. Y caballo E4. Caballo E4. Como decíamos la casilla ideal para un caballo. En este caso. Viene al fil E5. A mí me gustaba en esta posición algo como caballo F3. Para ocupar la casilla de E5 con un caballo. Que siempre parece mejor que... Que el al fil. Exactamente. Aunque ejerce... Aunque el al fil ejerce presión sobre la torre. Eh... Pues es fácilmente evitable. Es muy fácilmente evitable. Torre G8. Y... Ya. No hay ningún problema. Todo en orden. Ahora viene... Caballo F3. Sí, definitivamente se vería mejor ese caballo que es el fil en E5. Ciertamente. Pero bueno. Cosas se jugaron, cosas que no se jugaron. Al fil B4. Y ya se empiezan a ver claramente los problemas que tiene Blancas. Caballo D2. Hay que quitarse un poco la clavada. Ya que ese caballo puede ser importante. Caballo E6. Activando las piezas. Y caballo de C por E4. Definitivamente es mejor tomar de F. Ya que... Esto abre la columna F. Y el peón de F2 va a quedar... Vulnerable. Queda muy vulnerable ese peón. Es la principal debilidad de Blancas. Y es donde Negras va a presionar. Dama B3. Pues de igual forma presionando. Y aquí interesante. Dama E7. Dama E7. Defiende el alfil, obviamente. Defiende el alfil, pero también tenía Dama E5. Digo, Dama A5. ¿Por qué no jugó Dama A5? Dama E7 parece un poco mejor. La que está amenazando trucos tácticos. Porque en lugar ahí toca indirectamente el alfil. Y más adelante algún sacrificio importante con el caballo en C5. Interesante, interesante. Efectivamente. En este caso ya... Ahora sí me gustó más la Dama E7. H4. Para también evitar... Bueno, buscando un poco de contra el juego. Aunque siento yo que ya... Para ahorita debe de buscar una mejor defensa Blancas. Él tiene en Roque Largo. En Roque Largo de Blancas de igual forma. Interesante que normalmente en estas líneas... Este... Se juega con los enroques cortos. Pero después de la jugada de F5 de negras... Ya toda la idea cambia. Toda la idea de juego de ambas jugadoras cambia totalmente. De hecho, esta variante es como muy extraña. Porque nada que ver con un ataque a las minorías. Que es normalmente lo que buscan Blancas cuando... Toma cuando. Exactamente cuando... La variante del cambio. La variante del cambio. Torre de G a F8. Efectivamente, como decías hace rato. Presionando ya sobre la debilidad del con de F2 de Blancas. Hay que defenderlo. Torre de D a F1. No puede hacerse con la otra torre. Ya que caería H4. Y aquí en este punto. Este... Caballo C5. El sacrificio brillante. Este... Obviamente no podemos tomar el alfil de D4. Ya que si lo tomamos caballo D3 ganaríamos la dama. Y ya. Está ganada rápido. Y queda muy feo eso, ¿verdad? También está la idea de dama C2. Pero... Y de igual forma. Caballo D3 es una casilla preciosa. ¿Quién decía? Steinitz me parece. Tenía una frase, ¿no? Sí. Decía... Este... Dame un caballo en sexta y ganaré siempre. Efectivamente. Bueno, en este caso para negras en tercera fila. Y... Ese caballo... Se ve muy molesto. Es una pieza... Es molesto, efectivamente. Y es una pieza... Pues complicada de mover de ahí, ¿no? Parece que Blanca va a tener muchos problemas con ese caballo. Así que... No se puede... No se puede tomar el alfil. Obligada. Peon por. Alfil por. La jugada intermedia. No hay que olvidar. Con el jaque. Se tiene que tomar. Rey por. Dama por E5. Y aquí... Ahora... Blanca se está en serios problemas. Veamos... Veamos la importancia de la columna D en este momento. Ese peón... Este... Va a molestar la torre que controla la columna. Entonces... El rey se tiene que mover de la columna. Definitivamente. Tiene que hacer algo. Porque... Se va a avanzar de cuatro y... Se va a abrir la columna y el rey ahí. No. No se veía muy bonito. Y sí. Efectivamente. Se tiene que hacer de cuatro. Es... Una jugada lógica. Natural. Aquí se ve totalmente... Natural y fuertísimo. Exactamente. Pero se ve totalmente natural. O sea... Coste New tuvo un juego... Bastante... Solvente. Bastante... Eh... Fluido. En general. Y es lo que le permite tener este tipo de jugadas. ¿No? Así... Muy... No de gran profundidad de cálculo. Simples jugadas que dan mucha fortaleza. E por D4. Torre por D4. Viene... Re1. Re1. Hay que alejar el rey del centro. Y bueno... Torre D2. H5. Buscando todavía el contrajuego en el flanco del rey. Eh... Pero... Lástima. Lástima que G5 se cierra la posición. H6. Y bueno... Aquí una jugada... Yo sí... Un tanto innecesaria, ¿no? Re1. Re1. Un poco innecesaria. El rey en C8 estaba bien. De hecho, más adelante... Coste New tendrá que... Volver a jugar rey C8 porque... Pues le... Va a tener problemas sobre la columna de D4. Y aquí... Básicamente es una profilaxis innecesaria. Ya está exactamente. Torre D1. Y torre por F2. Ya tenemos las torres bien enfiladas. Y... Importante. Tenemos ya el peón pasado en E4. Sí, lo importante. Creo que prácticamente... Eso es lo que gana la partida, yo siento. ¿No? Ese peón ya está ganando la partida desde aquí. Este... No tiene ningún... No tiene... No está comprometido para nada. Y... Parece molesto. Aquí parece que Blancas tiene un poco de contrajuego. Sí. Se ve peligrosa la primera vez la torre D7. Efectivamente. Torre D7 se ve peligrosa. Está amenazando con el mate. Pero aquí... Pues a pesar de eso parece que se simplifica. Lo único que tiene que hacer Custenius es simplificar la posición. Torre F1 jaque. Torre por torre. Torre por torre jaque. Rey en C2. Dama por C5 jaque. Posiblemente la mejor idea que tenga Blancas es el cambio de damas. Dama C3. Dama por C3 jaque. Rey por C3. Manteniendo los peones. E3. Jugada importante. Jugada importante, el avance. Y... Torre 7. Este... Quiero destacar que no se puede jugar... Rey D3 para... Para tratar de alcanzar el peón. Ya que... Neigas tiene torre D1 jaque. Y... Rayos X sobre la torre D7. Exactamente. Sí, y se pierde esa torre feamente. Viene... Torre H1. Y... Rey D3. En este momento ahora sí se puede buscar el cambio. Torre por H6. Rey por D3. Y de todos modos me parece un final bastante... Parece un final ganado por... Ganado por... Custenius. Así que... Pues no... No conviene... A pesar de esto parece un mejor final para Blancas que... Lo que quedó en la partida realmente, ¿verdad? Sí. Bueno, torre por F2. Y lo que se jugó fue... Torre de H a E1. Tratando de buscar... Frenar un poco ese peón de E4. Que parece ser... Ya en este momento la pieza importante. Y amenazando a B7. Torre de D7. Sí sería fuerte. Ya que ya... Ahora no existen los avances de ese peón. Exactamente. Ya no están los jaques en F1. Así que... Obrigada, Rey C8. Rey C8. Y como dijimos, parece... La jugada innecesaria de Rey en B8. Sí, sí fue... Siempre sí fue una jugada... Que no sirvió de mucho. Pero bueno... Parece... De todas formas parece que... No... No... Esa pérdida de tiempo no afectó en gran cosa a Alexandra. A3. Para hacerle un poco de aire al Rey. Torre E8. Y ya tenemos... Mucho apoyo sobre el peón. Dama B4. Para proteger también a su peón de C5. E3. Y... Dama D4. Buscando el cambio de damas. Pero... Ya para ahorita, como está la posición, ya es un poco tarde. Ese peón ya... Ya pasó. Ya llegó. No sé si el cambio de damas sea favorable, pero... Realmente no hay muchas opciones para blancas. Exactamente. Bueno... Dama P4. Torre P4. Y... Aquí una pequeña... Una trampita táctica también. Torre F4. Que gana el peón. De hecho es una buena jugada que gana el peón. Exactamente. Gana el peón de G4. Bueno... Si torre P4... Sería una mala idea ya que... Torre P4. Y ahora son dos peones pasados. Es peor tantito. Entonces... Torre D3. Y ese peón no tiene ya ningún problema en seguir avanzando, ¿verdad? E2. Rey C2. Tratando de que el rey apoye el ataque contra el peón pasado. Torre por G4. Hay bastante tiempo para protegerlo. Rey D2. Y torre D3. Y torre D3 a E4. Y ya está. Ya... Ya parece ya consumada la victoria de negras. Ya está. ¿Verdad? Torre G3. Amenazando un poco. Pero... Torre D8. Torre D8. Torre D8. Jaque. Y... Torre D5 amenazando al peón también de C5 como jaque y defendiendo al peón de G5. En este momento, Blanca se abandona por la continuación probable. ¿Sí? Parece única defensa del peón. B4. G4. Se protege todavía nuestro peón de mejor manera. Torre G2. Y torre D8. Rey D2. Y a pesar de los cambios, no hay forma de que Blanca pueda parar los ejércitos. Los avances del peón de... Y el peón de H6 va a caer de todas formas. Efectivamente. Y un final ganadísimo para negras. Una brillante partida por parte de la gran maestra Alexandra Kosteniuk. Una buena demostración también de teoría por parte de la maestra internacional, Yang Shen. Pero lástima, esta partida la perdió. La réplica... Quedaron tablas. Eso es interesante también. Ya sería para analizar en otro momento esa partida. Pero bueno. Interesante destacar en este momento que el campeonato mundial no lo está jugando la gran campeona Hojipan. La campeona mundial Hojipan no está jugando el campeonato. Está jugando en este momento en Hawái. Así es. No sabemos exactamente por qué. Tengo entendido que algo pasó que se pospuso el campeonato mundial que era a finales del año pasado. Y exactamente a la federación internacional se le ocurrió ponerlo en esta fecha en la que ya Hojipan tenía el compromiso con el torneo de Hawái. Entonces, lástima por nuestra campeona. De todos modos, sigue siendo la campeona. Tendrá que retomar su título en septiembre de este año, ¿verdad? Así es. Bueno. Sería todo por hoy. Los dejamos con esta partida para que la puedan analizar un poco más. Que tengan una bonita semana. Nos estamos viendo próximamente y continuaremos con estas clases. Sobre todo no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y cualquier otra red social que se les ocurra. Tenemos ya también nuestro canal en MySpace. Por si gustan, seguidnos ahí también. Donde daremos más actualizaciones, estaremos publicando también los videos. Entre muchas otras cosas que verán más adelante. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!